Pongo el tema de la inseguridad, y más en un estado como el de Michoacán. ¿Algo más, Daniel? Ahorita estaré pendientes. Gracias, Valentín Rodríguez, productor y exportador de aguacate de Acámbaro, Michoacán, en la línea. Valentín, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Andrea, buenos días. Tacámbaro, no Acámbaro. Tacámbaro, Michoacán. Tacámbaro, Michoacán. Perdóneme, Valentín. Oiga, dice... Azucena. Gracias, ya estamos iguales, es que es muy temprano. Oiga, Valentín, dice el gobernador Bedoya, pues que ya empezó la certificación de aguacate. y mango para su exportación. El presidente confía en que se van a restablecer ya las exportaciones. ¿Cómo están? ¿Cuál es la realidad hoy, esta mañana de lunes, para ustedes, Valentín? Bueno, el sábado, el viernes por la tarde, hubo un comunicado del embajador donde gradualmente se iban a restablecer los servicios para todo el aguacate que estaba en cámaras de conservación, listo para embarcarse. Y en algunos empaques solamente de la región de Uruapan, del municipio de Uruapan. Gradualmente se han venido autorizando servicios en otros empaques fuera del municipio de Uruapan. Y yo espero que el día de hoy, efectivamente, con la visita del embajador a Morelia, quede resuelto el tema al 100%, porque sí está afectando sobre todo al eslabón más sensible de la cadena de la industria, que son los cortadores, los cosechadores. Esas gentes ya tienen 10 días sin tener un ingreso. Sí, veíamos la semana pasada, el fin de semana, Valentín, que algunos incluso estaban pidiendo apoyo en la calle, porque dicen, bueno, pues nosotros no estamos trabajando, no tenemos ingresos, y la situación se volvió insostenible para sus familias. Valentín, ¿en cuánto están ustedes calculando las pérdidas después de más de una semana de paro? Mira, sería muy irresponsable hablar de una cantidad. Efectivamente tenemos pérdidas. Cada empaque vamos a evaluar las pérdidas, porque el producto que teníamos lo colocamos en el mercado nacional. Ciertamente el precio del mercado nacional no se parece al de Estados Unidos, pero a mí me preocupa más la pérdida de los cosechadores, la falta de ingresos de los cosechadores, que es lo que pueda perder la industria en todos sus componentes. La más sensible, el eslabón más sensible de la cadena de la industria son los cosechadores, y son los que sí perdieron 10 días de ingresos. Y ellos, y su ingreso es al día, y de ahí viven. Si no trabajan, no comen. ¿Ya empezaron ahora a cortar la fruta para prepararla y enviarla a Estados Unidos, o no? Cuando se presentó el conflicto, estaban cortándose 600 lotes diarios, más o menos. Hoy van a salir unos 150 cortes o 200 cortes, entonces todavía no. Yo creo que en el transcurso de la semana y con la respuesta del día de hoy, de la reunión que tienen con el gobernador y la gente, la directiva de APAM, esperamos que quede resuelto y a partir de mañana se restablezca la cosecha y posteriormente los empaques empiecen a operar. No ha pasado ninguna carga en estos días de México a Estados Unidos, Valentín, todavía no. Lo que se cargó el sábado debe estar cruzando ya, hoy, ahorita debe estar cruzando, en el transcurso de la mañana en la frontera. Porque se cargó el sábado en el transcurso del día, ayer transitaron, el día de hoy deben de estar cruzando. ¿Y eso es una especie de luz verde ya para todos o hay que...? No, 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 por supuesto que ya es un adelanto, ya, digo, nosotros nos hubiera gustado que se hubiera resuelto el conflicto al 100%, pero bueno, ya es un avance importante. ¿Qué falta por resolver, Valentín? Pues que liberen los servicios para toda la industria, empacadores, para los huertos, todo lo que tienen, donde participan los inspectores. ¿Ustedes están convocados a esta reunión o es privada entre la... Está convocada la directiva de APEAN, a nosotros nos representa una directiva en APEAN, que es la Asociación de Productores y Exportadores de México, y la directiva está convocada el día de hoy a la reunión con el embajador. Bueno, pues atentos a las conclusiones y volvemos a platicar, si es conveniente. Valentín, muchas gracias. Sí, con todo gusto, a tus órdenes. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias.